La Comunidad de Madrid ha notificado cuatro casos confirmados de la cepa británica del virus y otros tres se encuentran en estudio, cuyos resultados podrán conocerse entre el martes y el miércoles de la próxima semana. A fecha de hoy les puedo comunicar que hemos confirmado mediante secuenciación genómica la presencia de cuatro casos confirmados de esta nueva variante británica en nuestra comunidad y que actualmente hay otros tres sospechosos que están secuenciándose en el genoma del virus. Los cuatro casos están relacionados con viajes procedentes del Reino Unido que han entrado por el aeropuerto de Madrid-Barajas. Se realiza un test antígeno y es positivo y posteriormente al día siguiente su familia, padre, madre y hermana acuden a un servicio de urgencias del Hospital de Madrid con síntomas y se confirma la positividad de la PCR de ellos tres. Sin embargo, desde el gobierno regional han insistido en mandar un mensaje de tranquilidad. Es una noticia que no hay que tomar con ningún tipo de nerviosismo, fundamentalmente parece que tiene una capacidad de ser más transmisible por las delecciones que tiene la proteína S, pero su presencia no se ha correlacionado con cuadros clínicos de temas de gravedad. La Comunidad de Madrid anunciaba los casos de la nueva cepa en una rueda de prensa en la que también se ha informado de las restricciones en cuatro zonas básicas nuevas, así como del dato de incidencia acumulada en 14 días, que se sitúa en 333 casos por cada 100.000 habitantes.